Muy buenos días Honduras, gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias Canal 10 ya al cierre de lo que es la segunda semana del mes de febrero. Ya el tiempo está avanzando de manera aligerada y hoy ya estamos en viernes, viernes 8 de febrero. Estamos listos para llevarle hasta su hogar lo último en materia de noticias. Vamos a iniciar con esta operación, la operación tributo que ha dejado muy buenos resultados, pero que lamentablemente vio como uno de sus objetivos se escapó de la justicia. Estando bajo vigilancia durante más de 24 horas logró huir el principal objetivo de la operación tributo ejecutada en San Pedro Sula y Santa Bárbara, en la que allanaron y aseguraron propiedades y empresas. Los equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, desde el miércoles rodearon una residencia en la colonia Jardines del Valle en la que tenían ubicado a Freddy Antonio Aranda Ramos, principal objetivo a capturar. Ayer a la una de la tarde, luego de varios intentos por ingresar a la residencia, los agentes rompieron una malla en el muro perimetral y se introdujeron al inmueble. Los detectives inspeccionaron la lojosa casa a la hallada, pero Freddy Antonio Aranda Ramos y sus familiares habían huido del lugar. Según los investigadores, el sujeto se escapó por uno de los portones que conecta la residencia con el bulevar de la colonia Jardines del Valle, el cual encontraron abierto. Aranda Ramos, originario de Azacualpa, Santa Bárbara, tiene una obra de captura por el delito de lavado de activos, según las investigaciones producto del contrabando de mercadería que ingresa de países como Guatemala. La ATIC junto a la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Policía Militar ejecutaron el aseguramiento de tres propiedades, once vehículos y cuatro sociedades mercantiles como parte de la operación tributo. Desde las seis de la mañana ingresaron a allanar las propiedades y empresas ubicadas en las colonias Jardines del Valle, La Trejo, Costa Verde, Costa del Sol y en el barrio Lempira. La operación se extendió a Quimistán y a Azacualpa, jurisdicción de Santa Bárbara, a donde fueron aseguradas dos tiendas de ropa denominadas La Roca. Entonces, dio muy buenos resultados la operación tributo que se desarrolló en San Pedro Sula y en Santa Bárbara, pero que lamentablemente vieron cómo su principal objetivo se les escapó. En otro tema se dio a conocer que el robo de vehículos asegurados bajó en un 34%, bajó en un 34% en nuestro país. Las compañías de seguros que operan en Honduras cerraron 2018 con una reducción en el robo de vehículos asegurados respecto al 2017. Un informe de la Cámara Hondureña de Aseguradores indica que el año anterior el número de vehículos robado fue de 75 y de 54 motocicletas con un total de 129 unidades. En 2017 se reportaron 77 automóviles y 118 motos para un global de 195. Al comparar 2018 con 2017 se registra una disminución de 66 vehículos robados, lo que representa en valores porcentuales 33.8 puntos. En los últimos años las aseguradoras de Honduras han venido registrando una caída en el robo de autos y motos, ya que en 2016 se reportaron 311 unidades. Fuentes de la CADA sostienen que hay una serie de factores que explican ese comportamiento. Entre ellos, una mayor eficiencia de la Policía Nacional y la incorporación de tecnología en las flotas vehiculares de las empresas. Un menor robo de vehículos asegurados se ha traducido en una reducción de las pérdidas monetarias de las compañías de seguro en 2017. Los pagos sumaron 26.9 millones de lempiras por el robo de 77 vehículos y 4.7 millones por motocicletas. Para el 2018 el robo de 75 vehículos representó pérdidas por 27.7 millones de lempiras y 2.5 millones por motocicletas. En cifras nominales bajaron de 31.6 a 30.2 millones de lempiras, es decir, 1.4 millones menos. Vamos a cambiar de información de lo que está ocurriendo en Honduras. Vamos a revisar la información de nuestros con nacionales en Estados Unidos. Lamentablemente queremos detallar que en las últimas horas perdió la vida o fue asesinada una compatriota. Fue asesinada y su cuerpo fue expuesto en fotos en redes sociales. Una migrante hondureña fue ultimada por su novio en su apartamento en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos. Quien luego de cometer el crimen publicó la fotografía en la cuenta de Facebook de la víctima. Informan medios locales de la ciudad estadounidense. La mujer fue identificada como Leti Rodríguez, originaria del pedernal porvenil Francisco Morazán. Quien deja a un hijo en Honduras según confirmaron sus familiares. El presunto homicida fue identificado como Nahum Rodríguez, según el nombre que tiene en sus redes sociales en las que tiene varias fotos en posturas románticas con Leti. El agresor es originario de Laco Lloro, información que aún no ha sido confirmada por autoridades. Hasta el momento las autoridades de ambos países no se han pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas la policía local de Seattle brinde un informe sobre el hecho. Estados Unidos concentra a más de un millón de hondureños entre documentados e indocumentados. Las impactantes imágenes de este hecho han conmovido a los usuarios de redes sociales quienes a través de sus comentarios han condenado el hecho. Entonces, ve usted, este macabro asesinato fue cometido también por otro hondureño. Y es por eso que muchas veces el gobierno de los Estados Unidos se pronuncia drásticamente en contra de las migraciones de centroamericanos o de latinoamericanos porque este asesinato se cometió en Seattle, Washington, Estados Unidos. Y lo cometió supuestamente un originario de Zulaco Lloro, quien le quitó la vida a su pareja de nombre Leticia Rodríguez, originaria de El Pedernal, el porvenido Francisco Morazán. Bien, en temas de salud, autoridades del rubro están investigando seis muertes por dengue grave en nuestro país. Las autoridades de salud investigan las muertes sospechosas a causa del dengue grave en Honduras. Los fallecimientos ocurrieron en la zona norte, donde predomina una epidemia de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. La jefa de la unidad de vigilancia de la salud, Edith Rodríguez, informó que los fallecimientos no han sido confirmados, pero están en proceso de investigación. Ha habido dos casos más sospechosos. Los otros cuatro son del año pasado, pero ahorita se está recolectando toda la información e investigando para pasarlo a la comisión de certificación de dengue expresó Rodríguez. Las víctimas mortales han sido atendidas en el hospital Mario Catarino Rivas y el Seguro Social de San Pedro Sula. En 2018, las autoridades sanitarias confirmaron cinco muertes por dengue grave o hemorrágico. Actualmente se reporta un total de 1.258 casos de dengue a nivel nacional. El año anterior a esta misma temporada no se registraban ni 50 casos de dengue en el país. Las regiones con más casos acumulados son Cortés con 441, la Metropolitana de San Pedro Sula con 173, la Metropolitana del Distrito Central con 72, Olancho con 58. Asimismo, en Lloro, 55 personas han sido hospitalizadas, en Atlántida 30 y en Colón son 18 casos. En esas regiones se acumula el 94.7% del total de los casos. Las regiones que están en zona de epidemia son Cortés, Olancho y Lloro. A su vez, hay seis regiones del país que están en zona de alerta según el canal endémico. La gran preocupación de las autoridades radica en el dengue grave, que también sigue en incremento y puede causar la muerte. Salud reporta 342 casos de dengue grave a nivel nacional. Hace aproximadamente un mes asumió la titularidad de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores. Al día de hoy se da cuenta que las condiciones en las que están los quirófanos del Hospital Escuela son catastróficas. Esa ha sido una de las principales promesas de la nueva titular de salud. Ingobernabilidad bajo inventario de medicamentos, lavadoras, secadoras, calderas y quirófanos en mal estado, entre otras dificultades, son parte de un sistema de operación fallido que encontró la Comisión Interventora del Hospital Escuela. Y sobre esa plataforma están trabajando a marcha forzada a Reveloso y a Pamolina. Una de sus integrantes, a Molina, la acompañan Edilberto Ortiz y Armando Ramírez en la comisión. La interventora expresó mientras se revisaba un legado de documentos que encontraron el hospital colapsado por la falta de gobernabilidad. Y ante ese panorama, lo primero que decidieron fue rehabilitar los equipos más importantes y fortalecer los servicios de apoyo. La comisión encontró lavadoras, secadoras y calderas sin funcionar producto de un sistema de operación fallido, señaló la especialista en dermatología. Eso los obligó a lavar la ropa y esterilizar el material quirúrgico en otras instituciones del estado, como el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Hospital Militar, indicó la funcionaria. Otro flanco de ataque es mejorar la infraestructura del complejo hospitalario. Ya comenzaron con el sector de las emergencias, morgue y servicios sanitarios. Al mismo tiempo, iniciaron con los procesos para adquirir equipo menor a fin de dejar la mora quirúrgica. Misma que en este momento es difícil cuantificar con exactitud, precisó la profesional. Molina relató que encontraron los quirófanos en condiciones deplorables, porque durante 40 años no se les dio el mejor mantenimiento, por lo cual están en una situación catastrófica. Entonces, lamentablemente, así están las cosas en materia de salud de Honduras, particularmente en los centros hospitalarios del país. Para esta semana se tenía previsto la reanudación de cirugías en el hospital, pero lamentablemente se suspendió porque quieren poner a punto cinco quirófanos en el hospital Escuela Universitaria. Ojalá que esto sea lo más pronto posible, porque hay más de siete mil operaciones pendientes de su ejecución, tanto en el hospital Escuela como en el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. 6.11 de la mañana, ahora le presentamos las portadas de los principales diarios de nuestro país. Las noticias que acapararon los titulares con Kevin Morazana. Muy buenos días, Kevin. Muy buenos días, Michelle. Muy buenos días, Eric, y también televidente de Televisión Educativa Nacional. A esta hora de la mañana le vamos a presentar las portadas de los medios escritos que se difunden en el país y vamos a comenzar con la portada del diario El Heraldo. Vamos a ver qué nos titula la portada del diario El Heraldo. En el limbo vanadeza asegura lujosa mansión y escapa contrabandista. Estudiante muere atropellada frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Iluminación con 20.000 lámparas LED, colonias de la capital. Es lo que está titulando el diario El Heraldo. Vamos a ver qué nos dice también el diario La Tribuna. Recursos sobre matrimonio gay enciende polémica. Madrugada de pánico en el hospital Escuela Universitario. Decapitan a hondureña y exhibe fotos en Facebook. Apti le asegura 18 bienes al excandidato a la alcaldía por el PAC. Es lo que está titulando el diario La Tribuna. Vamos a ver también qué nos dice el diario El País. Horrendo, le deja cabeza entre las piernas y muere abatido por la policía. Tomasito sale espantado por hermano de una mujer y se suicida. Extrangulan al exregidor Raúl. Amada la fortuna en San Pedro Sula y ahora anda prófugo. Es lo que titula el diario El País. Y por último vamos a ver también qué nos dice el diario La Prensa. El diario La Prensa titula Operativo da fuerte golpe al contrabando. Estados Unidos hayan decapitada a hondureña. Hombre se suicida en el hospital Escuela. Esto es lo que está titulando el diario La Prensa, Eric. Gracias, Kevin Morazán. De inmediato le presentamos la teleopinión de Canal 10 para hoy viernes 8 de febrero. Le consultamos. ¿Cree usted que la aprobación del matrimonio homosexual resultaría perjudicial o beneficioso para la familia hondureña? Dos opciones. Perjudicial es la letra A. Beneficioso es la letra B. Usted puede participar en un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le consultamos. ¿Cree usted que la aprobación del matrimonio homosexual resultaría perjudicial o beneficioso para la familia hondureña? Usted tiene dos opciones para participar. La A es para perjudicial. B es la letra para beneficioso. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. La pausa ya volvemos. La A es para perjudicial. ¿Qué está desplazado? ¿Superhéroe? ¿Doctor? ¿Hay que chas? ¿Ahora qué soy? ¿Ingeniero? Sí, pero con muchas limpiadas. Ya empiezan las clases. No podemos fallarle. Este regreso a clases, contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca y llévate una mochila de regalo. Tus hijos pueden cambiar lo que quieran ser de grande, pero tu apoyo siempre será el mismo. Hermano hondureño, no te dejes engañar. Mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira y dolor. Allá está lloviendo bastante, bastante y los niños todos están, unos están muriendo. Los niños se están informando contra gripe, tos y también están asaltando a la gente y hay volcamientos. Es que la mera verdad es que mejor estar en su país, un hermano. No hay como estar en casita, como aunque sea frijolito, pero se los come bien tranquilo uno. Y tiene quien los reciba, aunque sea humildemente, pero no hay como estar en su casita uno. Es algo bastante duro, porque cualquiera que le va a poner a su hijo, no sé cuál sería el dolor que uno sentiría. Por lo mismo, por eso cuando me vuelvo a ir con mi niña, porque el camino está muy duro. Los unimos en la terminal de San Pedro y ahí salimos. Que les iban a sacar papeles en México y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo, pero era pura mentira. O sea, cuando nos fuimos para allá fue cuando ya nos tocó peso, porque dormíamos en la calle para querer entrar a México. Y nos los dejaron, nos tiraron una bomba lacrimógena, murieron unos niños y... Basta de jugar con el pueblo hendureño con mentira, porque en Estados Unidos no los dejarán entrar. Yo también tengo un sueño, un sueño que tiene que ver con la basura. Creo que nosotros deberíamos parar de tirar basura. Yo pienso eso porque el país no se mira tan lindo. Yo siento que creen que tirar basura es bonito, pero no es verdad. Hasta nuestras autoridades dicen, paremos de botar basura. Trabajando juntos podremos terminar con eso. Yo creo que Dios no nos dio vida para que tiremos basura. Los de las noticias de Canal 10 dicen que los turistas no van a querer venir porque va a estar lleno de basura. Tratemos de botar la basura en su basurero. Es una tarea fácil que todos podemos hacer. Si paramos de tirar basura, nuestro país será más lindo. Yo tengo un sueño, el sueño de que nuestro país ya no tenga basura regada por todas partes. Por favor, traten de completar este sueño. Un día lo vamos a lograr. Nunca tienen más basura. Movimiento Nacional por una Honduras brillante. Expreso Americano, la pasión del café presenta El Estado del Tiempo. Iniciamos la información del Estado del Tiempo. Hoy tenemos condiciones relativamente estables en el territorio nacional sin descartar lluvias leves, sobre todo para el oriente del país. Las temperaturas máximas están cálidas de 26 a 28 para Tegucigalpa, también para Gracias y para Copán. San Pedro Sula con 32, la Ceiba 29 y el resto del territorio nacional oscila de 28, alcanzando los 37 para la zona sur, que mantiene las temperaturas muy cálidas. En la noche descienden las temperaturas, una sensación térmica fresca en el territorio nacional debido a humedad que continúa ingresando del Caribe hacia nuestro país. Las temperaturas entonces, de 14 para Tegucigalpa y sus alrededores, para Gracias y para Copán 16, San Pedro Sula alcanza los 20, 21 grados centígrados y el resto del país, de los 18 a los 24 para la zona insular, 22 para la zona sur. Más adelante, más del estado del tiempo, gracias a Expreso Americano, La Pasión del Café. Hay una nueva polémica hoy en el país, tomando en cuenta de que históricamente hemos sido un país conservador y más aún en temas sexuales, pero en la Corte Suprema de Justicia al parecer está a las puertas de romper ese mito. Una nueva controversia en diversos sectores de la sociedad desató la admisión de un nuevo recurso de inconstitucionalidad que busca que Honduras se legalice el matrimonio entre parejas del mismo sexo. La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió el nuevo recurso de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos 176-2004 y 35-2013 emitidos por el Congreso Nacional que prohíben la unión civil entre personas del mismo sexo. Es el tercer escrito que se presenta en ese sentido. El documento fue presentado el año anterior por Doni Ramón Reyes y Alex Eduardo Sorto, quienes actúan en su condición de representantes de la asociación LGTBI ACUIRIS de Honduras. Los jueces harán un estudio profundo para emitir un fallo que pueda terminar con la declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos que prohíben el matrimonio gay, o en su defecto pueden reafirmar la legalidad de ambos. Reacciones para la asociación que defiende el matrimonio igualitario es un anhelo de las leyes. Hondureñas reconozcan su derecho a formar una familia y a reivindicar su participación en la sociedad. Nosotros los que abogamos es que exista la figura para poder casarse. Lo que buscamos es que una vez uno parta de este mundo, la otra persona tenga derechos, expresó Vidal Martínez de la comunidad LGTBI. En tanto, la Confraternidad Evangélica de Honduras rechaza la iniciativa para la Iglesia. Es preocupante que la sala constitucional haya dado este paso. Esperamos que puedan al final tomar una decisión que reafirme el no permitir que se legalicen en el país el matrimonio entre personas del mismo sexo, manifestó el pastor Alberto Solorzano. Esto es lo que ha dicho el referente de la Confraternidad Evangélica, el pastor Alberto Solorzano. Indudablemente, aunque de parte de estos grupos, interesantemente usted ve que lo han tratado de minimizar y están diciendo que no se ha aceptado, y en efecto así es, para nosotros esto es un paso que, aunque es en pequeño, nos pone en alerta y evidencia que por allí hubiesen personas que poco a poco pueden irse abriendo a esta posibilidad. Esto no es un tema de menospreciar a estas personas, ni tratar de segregarlas, ni es un odio, ni es homofobia, como ellos lo mencionan. En realidad esto está basado en nuestras convicciones. Las noticias para las personas en búsqueda de empleo en la zona norte del país. En la primera feria laboral de este año participarán 27 empresas. Están ofertando 1,400 plazas. Esto en la ciudad de San Pedro Sula. Todo está listo para que hoy, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el gimnasio municipal Boulevard del Sur, empresas de diferentes actividades ofrezcan sus plazas laborales. Debido a que es la primera feria y a la cantidad de vacantes, las autoridades esperan una asistencia de más de 2,000 personas. Gisela Rivera, oficial de colocación de la Secretaría de Trabajo, recomienda a los aspirantes a un empleo que lleven al menos unas 10 hojas de vida, con referencias personales y laborales actualizadas, para que puedan colocarlas en varias empresas. Rivera detalló que las empresas participantes ofrecen plazas de todo tipo. Y hay oportunidades tanto para profesionales universitarios como de secundaria. Igual que para personas con experiencia y sin experiencia. Les pedimos que vayan bien vestidos y con buena actitud, sobre todo expresó. Algunas de las plazas son agentes de call center, bilingües, chef, personal de limpieza, vendedores de ruta, vendedores de oficina, cajeros, operadores de monta carga, supervisores de venta, motoristas livianos y pesados, jefe de bodega, personal con experiencia en tabla yeso, técnico electricista, técnico de mantenimiento, asistente de crédito, guardaespaldas, asistente de compra, asistente de gerencia, guardia de seguridad y asistente de mercadeo. Además, hay plazas para carpinteros, técnicos en aires acondicionados, motoristas, repartidores, encargados de tienda, vendedores de tienda, diseñadores gráficos, cajeros, contadores, personal para facturación, entre otros. Por la importancia del tema, reitero, es de 8 de la mañana a 13 de la tarde y se llevará a cabo en el gimnasio municipal en el Boulevard del Sur. Vamos a cambiar de temas. De esta buena noticia en materia de empleo, vamos a ver ahora cómo está la situación en la N.E., tomando en cuenta de que está Marlon Tabor al frente del gabinete energético. Al parecer, Wilfredo Serrato no pudo hacer nada con este tema de la N.E. como presidente del Gabinete Económico. La concesión del sistema de distribución se ha convertido en una pesada carga financiera para la N.E. En promedio, cada mes la estatal eléctrica debe destinar alrededor de 290 millones de lempiras para cancelar los honorarios fijos a la empresa Energía Honduras. Cifras proporcionadas por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica indican que de septiembre a siembre del año 2016 se erogaron 1.048.2 millones de lempiras. En 2017, el cargo fijo representó 3.494.1 millones de lempiras y para 2018 sumaron 3.518.2 millones. En 28 meses de operar el sistema de distribución de las recaudaciones mensuales por la venta de energía se han destinado 8.060.5 millones de lempiras para cancelar los honorarios fijos de Energía Honduras del que se excluye la inversión y otros honorarios por la recuperación de la mora. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica no ha venido cumpliendo con el canon por cargo fijo ya que en el primer año era de 14.5 millones de dólares mensual y solo canceló 10.5 millones. Los ingresos por facturación, 23.712.3 millones de lempiras en 2018, no cubren la compra de energía que asciende a 22.231.3 millones y el pago a Energía Honduras que asciende a 3.518.2 millones. Los que en su totalidad suman 26.746.5 millones. El acuerdo para la reforma del sector eléctrico hondureño al que fue negociado por el gobierno y la empresa privada el 10 de octubre del año 2018 contempla la revisión de los contratos, entre ellos el de Energía Honduras. Hay algunos avances con los objetivos de Energía Honduras y el acuerdo lo que busca es garantizar el rescate financiero de la ANE, dijo una fuente oficial que es parte de las negociaciones. En las últimas horas se dio a conocer que el juzgado de violencia doméstica citó al gerente de la empresa nacional de energía eléctrica Jesús Mejía por una supuesta agresión contra su actual esposa. El órgano jurisdiccional envió a la gerencia del estatal eléctrica una notificación citando al funcionario para que comparezca ante el juez del caso. Sin embargo, él no se encontraba en su oficina. La audiencia inicial fue programada para el 14 de febrero a las 9 de la mañana. Según estos datos sobre el gerente de la ANE, también existen otros procesos legales abiertos por el presunto delito de abuso de autoridad y por el supuesto delito de difamación. El juzgado de violencia doméstica recibe más de 5 mil denuncias anuales. Vamos a cambiar de información, vamos ahora al tema de salud y es que en las últimas horas el presidente Juan Orlando Hernández se reunió con los pacientes que padecen diabetes y les prometió apoyarles en el tema de sus medicamentos y también en el tema de la prevención. Esto era lo que les decía Juan Orlando Hernández a los pacientes con diabetes. ¿Cómo hacemos del Instituto del Diabético algo especial, que ya lo es, especial en el sentido que sea emblemático para que a nivel nacional mandemos un ejemplo de que esto si lo vamos a tener, lo vamos a tener bien y con las mejores condiciones, pero además que nos sirva para que en el resto del país repliquemos este ejercicio, porque hondureños que tienen este problema o que somos propensos a esto, están en todas partes del país. Entonces tenemos que llevar este ejemplo a él. Y lo otro también que yo quisiera pedirles es, si sabemos que muchas de estas cosas se pueden evitar, ¿cómo le enseñamos a los demás a que no ocurra? Yo los invitaría a que digan con franqueza y aún con crudeza el impacto de la enfermedad, porque a veces hay seres humanos que no les sacudimos la conciencia si no vamos con esa crudeza. Hacemos una nueva pausa antes, colocamos en pantalla la pregunta de la teleopiniona. Hoy le estamos consultando, ¿cree usted que la aprobación del matrimonio homosexual resultaría perjudicial o beneficioso para la familia hondureña? A, perjudicial, B, beneficioso. Su respuesta nos la puede enviar por mensajito al 1015, también puede llamar al asterisco 1015. ¿Cree usted que la aprobación del matrimonio homosexual resultaría perjudicial o beneficioso para la familia hondureña? Pausa, ya volvemos. Estamos de aniversario, los celebramos con los mejores préstamos. Porque en Banco Atlántida sabemos lo que necesitas. Para comprar nuestra casa. Es el momento de tener tu propio hogar. Para mis estudios, con nosotros, alcanzas lo que te propones. Yo, para cancelar mis compromisos. Aquí te ayudamos a organizar tus finanzas. Este mes te ofrecemos el préstamo que necesitas con las mejores tasas de interés. Solicita tu préstamo hoy y sigamos celebrando. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. La Alcaldía Municipal te invita a realizar el pago de tu impuesto vecinal. Ahora descarga en línea el formato para tu declaración. Ingresa a amdc.hn. Clique en la opción amdc. Busca la opción trámites municipales. Clique en la opción formulario de declaración impuesto vecinal. Descarga el formulario de tu declaración. Ingresa los datos solicitados y presenta tu declaración en una USB o un CD en la ventanilla 16 en la Gerencia de Atención al Ciudadano. Tus impuestos, obras y más beneficios. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Llega San Pedro Sula y 7D Episodio 2. 12 horas de diversión, cocimiento y lo último en tecnología. Conferencistas nacionales e internacionales. Zona Expo. Drones, robots. Videojuegos, conciertos, talleres y más. Sábado 9 de febrero en Expo Centro. De 9 de la mañana a 9 de la noche. Entrada gratis. Copatrocina. Mario. Vivo. Compra tu carro punto H. El SAT de Honduras. Benvita y Tieti. Honduras Estado. Marca país y el gobierno de la república. Revisar los niveles de aceite, líquido de freno y culante del vehículo es responsabilidad de todo conductor. Así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea la adecuada. Todo mensaje puede esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda, debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Porque el deporte es emoción. Porque el deporte es sensación. Esportiva punto com. Todos los deportes. Todos los resultados. Todo el tiempo. Esportiva punto com. Tus ídolos. Tus equipos. Al alcance de un clic. Esportiva punto com. Porque el deporte o es pasión o nada. Expreso americano. La pasión del café presenta. El estado del tiempo. Vive el momento. Continuamos con más del estado del tiempo para los próximos cinco días. Iniciamos en Tegucigalpa y alrededores. Temperaturas máximas de 25 a 28. Mínimas de 13. Y pueden alcanzar los 14 y 15. Con combinaciones de nubes y sol. En el norte. En la ciudad de San Pedro Sula. Temperaturas cálidas como máximas. Propias de la región norte. Van de 29. Pueden alcanzar los 32 grados. Sin embargo, no se descartan algunas lluvias de acumulados pocos significativos en los extremos del día. En la noche, las temperaturas descienden de 20 a 22 grados centígrados. En el sur, en Choluteca, también se mantienen temperaturas cálidas que superan los 33. Van de 35 a 36 grados en el día y en la noche de 20 a los 22 y 23. Combinaciones de nubes y sol a parcialmente nublados. No tenemos posibilidades de lluvias para el sur de Honduras. Más adelante, más del estado del tiempo. Gracias a Expreso Americano. La pasión del café. Ya está listo nuestro cronista en materia de sucesos. Nelson Flores. Nelson Flores, ¿qué ha ocurrido en las últimas horas? Continúan los accidentes de tránsito. Buenos días, Nelson Flores. Buenos días, Eric. Buenos días, Michelle. Les es un gusto saludarlos esta mañana de viernes aquí transmitiendo el Boulevard Suyapa. Ha ocurrido, si mostramos, un accidente vehicular hace unos minutos aquí a la altura de Torre Libertad en este sector del Boulevard Suyapa. Un taxi estaba detenido y estaba haciendo fila para que otros vehículos cruzaran. El conductor del pick-up que ustedes están viendo en pantalla venía a alta velocidad desde la parte baja del Boulevard y impactó fuertemente con el taxi. Ya se activaron las dos bolsas de seguridad del golpe, que fue un golpe fuerte. Afortunadamente no se registran heridos, pero hay que mencionar que este boulevard se ha convertido desafortunadamente en escenario de varios accidentes porque los conductores creen que es una pista para correr. No puede ser, no puede ser, este boulevard tiene que tener más mecanismos de control para la velocidad de los automotores que creen que están aquí corriendo en Fórmula 1. Por eso estamos pidiendo a elementos de la Dirección Nacional de Tránsito o de Transporte y Vialidad que se hagan presentes para dilucidar este accidente y evitar las grandes filas que ya se están comenzando a ocurrir, a darse aquí en este sector del boulevard. Y a propósito de accidentes, solo unos 500, más o menos entre 300 y 400 metros arriba, ayer una mujer fue atropellada, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el conductor del automotor se fue, o se dio la fuga. Eso fue lo primero que se manejó en torno a este accidente que ha dejado como víctima mortal a la joven, la señora Saudi Yamilet Núñez Mesa, de 42 años de profesión enfermera. Pues esto ocurrió ayer entre 5 y 6 de la tarde en ese sector. Pues la Policía Nacional emitió un comunicado en relación a este hecho cuando algunos medios estaban cuestionando la fuga del conductor que atropelló y causó la muerte de la estudiante universitaria. Pues según la policía, el reporte policial, el conductor y el vehículo que participaron en el accidente permanecieron en la escena por unos 40 minutos, pero por motivos de seguridad a la integridad física del conductor, ya que se estaban aglomerando varias personas en actitud amenazante, decidieron trasladarlo hacia las instalaciones de Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, la cual fue escoltado por uno de los policías. Así que lamentablemente ayer un vehículo venía a toda velocidad sin placas y atropelló a esta estudiante universitaria quitándole la vida. Van a mencionar este brutal crimen ocurrido en Estados Unidos, en Seattle, Washington, cuando un sujeto le quitó la vida a su pareja sentimental. Ha conmocionado a la sociedad en Washington, en Seattle y también en Honduras. La mujer hondureña fue decapitada por su pareja y el hombre después de asesinarla subió las fotos a la red social Facebook y puso una de perfil. El hombre de la víctima Leti Rodríguez y el de el supuesto asesino Naum Rodríguez. Esto se ha informado en las últimas horas y la policía en Seattle pues ya ha tomado control sobre este brutal crimen en donde pues los protagonistas infortunadamente son hondureños, la víctima y también su pareja sentimental, el sujeto que le dio presuntamente muerte a su mujer. Bueno, vamos a hablar sobre otro accidente que ha ocurrido en el sector de Santa Cruz de Yojoa. Se nos informa en esta madrugada que ocurrió, se ha dado primeros auxilios a dos pacientes en el sector. Miguel Antonio Carranza acompañado por personal asignado se dirigieron hacia Santa Cruz de Yojoa. Se reportó el accidente. Marco Tulio Morales, de 52 años, presentaba una fractura en la columna vertebral. También Juan Carlos Morales, de 32, resultó también con posible de columna cervical. Ambos pacientes fueron trasladados al hospital Mario Catarino Arribas en el sector de San Pedro Sula. Esto es lo que de momento se maneja. Finalmente, la captura por femicidio y robo en el sector de Guaymaca. En este municipio de Francisco Morales están ocurriendo varios hechos criminales. Se trata de Elmer Adalí Matute, que fue capturado por suponer responsable de femicidio y robo en perjuicio de Johanna Flores Herrera y Carlos Gabriel Bustillo Roque. Le han capturado y ya han sido puestas las órdenes de los tribunales de la República. Estamos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas en términos de accidentes. Sigue acá, haciendo el llamado a los elementos policiales para que vengan y que puedan ya ver cómo resolver este accidente ocurrido aquí en Boulevard Suyapa. Adelante, compañeros. Buenos días. Muchas gracias, Nelson Flores. Muy buenos días para usted también. Nosotros continuamos con las informaciones. El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, dijo que se espera que el mes de mayo ya esté lista la nueva ley electoral del país. No estamos hablando de reformas electorales, sino de una nueva ley electoral donde se crea el Consejo Nacional Electoral con más de 321 artículos, dijo inicialmente el parlamentario. Añadió que además el Tribunal de Justicia Electoral, con su normativa que contiene unos 80 artículos, que próximamente estarán siendo presentados. En ese sentido, Rivera dijo que en la próxima semana se estaría conformando dos comisiones de dictámenes para trabajar las leyes del Tribunal de Justicia y Tribunal Nacional. Explicó que entre las nuevas reformas entran en agenda financiamiento de campañas políticas, segunda vuelta electoral, entre otros temas que necesitan acuerdos. Finalmente, dijo que se espera que ya en el mes de mayo no es en listas ambas normativas que vendrán a contribuir al fortalecimiento de la democracia hondureña. Kevin. El sectario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aclaró este jueves que la ley de administración pública no regula la accionar del Poder Legislativo ni de los diputados, sino que al organismo del Poder Ejecutivo y entes colegiados no es una reforma a la ley con el objetivo de beneficiar a los diputados, reiteró. Pero, lamentamos que acompañemos a los diputados, conoceremos la ley y otros hasta abogados. Afirmen que esta reforma del artículo 115 de la ley de administración pública vaya dirigida para beneficiar a diputados o a la Junta Directiva del Congreso Nacional, pues no va dirigida a regular funcionamiento de este poder del Estado, afirmó. Zambrano explicó que en el artículo 2 de la ley se establece que la administración pública central y descentralizada está constituida por otros poderes, no por el Poder Legislativo. Artículo 2. Son organismos de derecho privado auxiliares de la administración pública los curadores administrativos, los centros asociados, patronatos, asociaciones comunitarias, los concesionados del Estado, las alianzas público-privadas, los fideicomisos que prestan un servicio al Estado o las personas jurídicas de derecho privado que por propiedad o gestión sean controladas por la administración pública. Igualmente, los demás entes u órganos a los que por razones eficiencia y economía se les permite ejercer una o más funciones administrativas. Escuchemos al diputado Tomás Zambrano sobre el tema. de desprestigiar sobre todo a los que dirigen o dirigimos y estamos en la junta directiva de este Congreso porque ellos quieren estar en esos puestos y quieren gobernar. Para estos compañeros, primero decirles que para dirigir un Congreso o para dirigir el país hay que ganar las elecciones. Y hay que dirigir un proceso, hay que participar y tener la voluntad del pueblo hondureño. Así que les pedimos la calma, que colaboremos más bien en construir temas de interés nacional como en el tema que nos han señalado ya hoy el presidente Oliva. Desde ayer ordenó la suspensión del dictamen de la reforma al artículo 115 de la Ley General de Administración Pública. No se va a ir discutiendo mientras no se socialice con los sectores que pueden intervenir o los sectores que pidan el espacio. Estamos hablando aquí sectores empresariales, sectores obreros, los mismos tribunales de cuentos, operadores de justicia, la misma misión de apoyo Maxi podría tener, tiene el espacio para poder discutir porque es un tema que no se presentó ni se ha llevado a cabo con ninguna mala intención ni con doble sentido y ni con ningún elemento culto en esta reforma. Porque primero, que sectores o diputados señalaran de que esto es para beneficiar al Congreso, de que esto es para beneficiar al diputado, da pena y da lástima que se presten a ese juego. Alcaldes están gestionando proyectos de riego sanitario para poder subir las necesidades en el aeropuerto de Palmerola. Trabajando fuertemente como es el reino sanitario, hay una preinversión, verdad, un estudio que hemos trabajado fuertemente, diez meses llevando estas gestiones y la corporación en sí, verdad, en virtud de que somos cuatro municipios para obtener el sueño, el reino sanitario como es Siguatepeque, Jesús de Otauro, San José como hay agua y el Rosario. Estamos hablando del corredor logístico y el corredor Lenca, en virtud de que viene el aeropuerto internacional también y es parte también para que los municipios sean más competitivos también porque es lo que nos piden los inversionistas, seguridad, agua y el tema de los desechos sólidos. El gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen venezolano, esta vez materializada en restricciones y la revocatoria del visado a integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano parlamentario al Parlamento y dominado por el partido de Nicolás Maduro. Estamos imponiendo restricciones de visas y la revocatoria de visas a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y Lígima de Venezuela, anunció este jueves el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para ese país Elliot Abrams en una conferencia de prensa. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela está liderada por Diosdado Cabello, quien ya ha sido objeto de sanciones por parte del gobierno estadounidense. Abrams pidió a la comunidad internacional que se una a la respuesta de Estados Unidos al pedido de enviar ayuda humanitaria a Venezuela efectuada por Juan Guaidó, el jefe de la Asamblea Nacional, quien el pasado 23 de enero se proclamó presidente interino del país y frente a la reunión convocada entre ayer y hoy, el Montevideo por Uruguay y México con la intención de crear un grupo internacional de contactos sobre Venezuela que busca iniciar un diálogo para superar la crisis de la nación caribeña. El funcionario estadounidense urgió a los países a reconocer a Juan Guaidó. Continuamos con las informaciones. Ayuda humanitaria de Estados Unidos ya llegó a la frontera con Venezuela. Camiones con ayuda humanitaria de Estados Unidos ya llegaron a la frontera de Colombia con Venezuela en respuesta al llamado del presidente interino venezolano, Juan Guaidó, para enfrentar el grave desabastecimiento en su país. Cerca de una decena de vehículos cargados de suministros entraron al centro de acopio dispuesto por las autoridades colombianas en el puente internacional Tienditas, en la ciudad fronteriza de Cúcuta. La caravana que había partido la víspera desde la ciudad de Bucaramanga a la noreste fue recibida con júbilo por un puñado de venezolanos agolpados en Tienditas, por donde se presume que la oposición de Venezuela pretende hacer llegar los cargamentos. Ayuda humanitaria ya. Leía en letras negras, en carteles amarillos, alzados por los ciudadanos de esa nación, a su alrededor una docena de policías organizaba el esquema de seguridad que acompañó a los camiones. La esperanza está llegando, y bueno, que se abra este rumbo hacia un mejor futuro, dijo Francisco Javier Pernea, un migrante venezolano de 44 años, que dejó su país hace seis meses, luego que su salario como portero y camillero del Hospital Central de San Cristóbal no alcanzara para mantener a su esposa y sus dos hijos. El paso por el puente internacional de Tienditas, construido por ambas naciones, aunque no ha sido inaugurado oficialmente, fue bloqueado por uniformados venezolanos el martes, con dos contenedores y una cisterna de un camión de transporte de combustible. Así que ya llegó la esperanza, una luz al final del túnel para los venezolanos. Hacemos una pausa, antes colocamos en pantalla la pregunta de la teleopinión. Hoy le estamos consultando. ¿Cree usted que la aprobación del matrimonio homosexual resultaría perjudicial o beneficioso para la familia hondureña? A perjudicial, B beneficioso. Su respuesta nos la puede enviar por mensajito al 1015, también puede llamar al asterisco 1015. ¿Qué opina usted? Quedamos pendientes. Mientras tanto, hacemos una pausa, ya volvemos con más información. Conviértete en uno de los 50 ganadores del carretazo de Walmart. Para participar, inscríbete gratis llamando al call center de Bacredomatic o a través de nuestras redes sociales por cada 500 lempiras de compra con nuestra tarjeta Walmart Mastercard de Bacredomatic. Bacredomatic en Walmart, Pais, Maxi Despensa y Despensa Familiar y gana uno de los 50 carretazos de Walmart. Bacredomatic. INSA Calidad Superior presenta Consúma lo Nuestro Esta vez hacemos un alto para ver parte de los productos de Gracias Lempira En Gracias Lempira sus pobladores ponen en alto el nombre del país con productos de primera calidad La señora Tomasa Hernández nos presenta parte de lo que ofrecen Nosotros los invitamos a consumir lo nuestro Las jaleas, los vinos de diferentes sabores, los dulces también de diferentes sabores Tenemos todos los encurtidos como usted los puede apreciar acá Tenemos aquí los comales donde nuestras amas de casa hacen sus tortillas para consumo y también para vender Las preciosas mantas que sirven para envolver las tortillas para que se mantengan calientitas Les invitamos a consumir siempre lo nuestro Gracias Lempira ofrece mucho más también de primera calidad Esto solo es una pequeña muestra Es por esto que debemos consumir lo nuestro INSA Calidad Superior presentó Consúma lo Nuestro ¿Por qué las tortillas hechas con harina de maíz celeta saben tan deliciosas? Porque sus granos de maíz son cultivados en tierras catrachas Sin químicos que alteran el verdadero sabor y olor del maíz Porque los expertos garantizan la mejor harina de nuestras manos a las uñas Selecta es la única harina de maíz mixta mancha 100% hondureña Pida la buena, la natural, la hondureña Pida harina de maíz Selecta con sabor a tradición Cada día abriendo brecha punto tv tiene mayor potencia digital Ahora tenemos más de 3 millones 633 mil usuarios únicos Más de 4 millones y medio de personas se informan con abriendo brecha punto tv Hemos tenido más de 7 millones 938 mil sesiones Y más de 138 millones 121 mil impresiones Telenoticiero abriendo brecha ahora en digital Abriendo brecha punto tv Una potencia informativa en digital Con la información al momento y la opinión más impactante Expreso americano La pasión del café presenta El estado del tiempo Continuamos con más del estado del tiempo ahora con la imagen del satélite Humedad del Caribe continúa ingresando al territorio nacional Y eso puede generar algunas lluvias sobre el oriente del país El resto del territorio nacional condiciones secas Temperaturas cálidas en el día Frescas en la noche exceptuando el sur del país Que se mantienen cálidas incluso en los extremos del día Esto fue el estado del tiempo gracias a Expreso americano La pasión del café La pasión del café Expreso americano La pasión del café presentó El estado del tiempo Continuamos con más información en el ámbito internacional Carlos Quiero fue oficializado como nuevo entrenador de la selección de Colombia En reemplazo del argentino José Pekerman Que dejó el cargo en septiembre Informó la Federación Colombiana de Fútbol FSF El profesor Quiero a partir de hoy es el nuevo técnico de la selección colombiana de mayores Dijo el representante de la FCF Ramón Jesús Rún en rueda de prensa desarrollada desde la ciudad de Bogotá Estoy aquí con mucha humildad y voy a intentar hacerlo mejor para cuidar bien del patrimonio que ha desarrollado la selección colombiana y el prestigioso y la reputación en todo el mundo Lo reveló el portugués en una presentación El entrenador luso reemplazará a José Pekerman en uno de los hombres más queridos de Colombia Tras clasificar a los cafetaleros Brasil en Brasil 2014 y Rusia 2018 Luego de 16 años de ausencia en mundiales El fichaje de Quiero, el entrenador de Irán, cierra con la novela del puesto vacío en Colombia Un elenco sudamericano que no contaba con entrenador hace 6 meses Michelle Bien, vamos a hacer una nueva pausa Les mostramos la pregunta de la teleopinión en pantalla Hoy le estamos consultando ¿Cree usted que la aprobación del matrimonio homosexual resultaría perjudicial o beneficioso para la familia hondureña? A perjudicial, B beneficioso Su respuesta nos la puede enviar por mensajito al 1015 También puede llamar al asterisco 1015 Ya regresamos Estamos de aniversario Los celebramos con los mejores préstamos Porque en Banco Atlántida sabemos lo que necesitas Para comprar nuestra casa Es el momento de tener su propio hogar Para mis estudios, con nosotros, alcanzas lo que te propones Yo, para cancelar mis compromisos Aquí te ayudamos a organizar tus finanzas Este mes te ofrecemos el préstamo que necesitas con las mejores tasas de interés Solicita tu préstamo hoy y sigamos celebrando Banco Atlántida Imagina, cree, triunfa Bueno, mi nombre es Freddy Cerrato Seriente propietario de Autoélite ¿De dónde vengo? Pues de una familia muy luchadora Y tomé la decisión de montar un taller Empecé de una manera bien graciosa se podría decir Porque ni siquiera herramientas tenía No se me olvidan las palabras de un amigo que me dijo Empecé a hacer el taller con pura fe Y pues aquí estoy Tengo un equipo directo con mecánicos Pintores, ayudantes Son 15 personas Indirectos hay muchos Y bueno, en lo personal Un consejo, verdad, todos Es que Yo nunca he sido partidario de emigrar del país Decir, no, me voy para allá a trabajar Porque no, no, no Aquí no hay oportunidades Mentira Aquí hay oportunidades Aquí hay mucho trabajo Aquí hay mucho potencial Así que Emprendan Emprendan su negocio Trabajen, métanle Aquí se puede salir adelante Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver Rostros del Cambio Escríbanos a rostrosdelcambio Arroba gmail.com En su línea educativa TEN Canal 10 Robustece su programa Avances en Salud Con la doctora Mariela Edina Avances en Salud Con el más amplio abanico de profesionales de la medicina Que ofrecen sus conocimientos a nuestra población Para su mayor bienestar posible Avances en Salud Con la doctora Mariela Edina Lunes, miércoles, jueves y viernes Los martes Avances en Salud Al cuidado de sus ojos TEN Canal 10 Contribuyendo con la salud de los hondureños Continuamos con más información Y es que la separación de niños Y padres en la frontera de los Estados Unidos Con México Por parte de las autoridades estadounidenses Continúa actualmente Denunció una organización Ante un comité de la Cámara de Representantes del país Si bien las razones de la separación No siempre son claras Y siguen siendo preocupantes Nunca está bien sacar a los niños De sus familias Con el propósito De hacer cumplir la ley de inmigración Apuntó la vicepresidenta De la organización Bethany Christen Donna Adob En una audiencia En el Congreso estadounidense Estados Unidos Comenzó a aplicar oficialmente Una política Tolerancia Cero Hacia la inmigración Ilegal en abril pasado Cuando las autoridades Comenzaron a procesar criminalmente A los adultos Que llegaban irregularmente al país Lo que originó la separación Cerca de 3 mil menores De sus padres indocumentados Al cierre del noticiero Le damos a conocer Que al menos 400 mil personas Han perdido Sus empleos O han sido suspendidos De sus puestos De trabajo Desde abril Del año pasado Cuando estalló La crisis sociopolítica Que se vio en Nicaragua Y que ha dejado Cientos de muertos Esto según un informe Divulgado Por una ONG Desde que se inició La crisis Se estima que han sido Despedidas y suspendidas Más de 400 mil personas De las cuales 130 mil Tenían empleos formales Así señaló La no gubernamental Fundación Nicaragüense Para el desarrollo económico Y social En un informe Ese centro de pensamiento Previo Que de extenderse la crisis En todo 2019 La tasa de incidencia De la pobreza Alcanzaría Alrededor del 30% De la población Es decir Que unos 2 millones De personas Vivirán Como 1,79 dólares O menos Diarios Esto en Nicaragua Y finalizamos Una emisión más De noticias En Canal 10 Por la mañana Les deseamos Un feliz día Cada día Abriendo Brecha Punto TV Tiene mayor potencia digital Ahora tenemos Más de 3 millones 633 mil Usuarios únicos Más de 4 millones Y medio De personas Se informan Abriendo Brecha Punto TV Hemos tenido Más de 7 millones 938 mil Sesiones Y más 138 millones 121 mil Impresiones Telenoticiero Abriendo Brecha Ahora en digital Abriendo Brecha Punto TV Una potencia Informativa En digital Con la información Al momento Y la opinión Más impactante Cont Pho SA Arquí assignments Arquí 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 Art Arquí recommend de lunes a viernes Isis, Arnaldo y Giselle te esperan en Está Pasando de 2 a 4 de la tarde por Ten Canal 10 llega a Honduras la primera competencia de barberos Ten Canal 10 y Washington Academy se unen para encontrar al Rey de la Barbería al Rey de la Barbería 16 barberos 8 retos un ganador el Rey de la Barbería 20.000 lempiras en efectivo inscríbete ya a los números 3305-5197 9965-7777 y conviértete en el Rey de la Barbería Patrocina Darío Barber Shop Revista Honduras en Sociedad